Cuando se produjo el nacimiento de Jesús, del Señor, cuenta el Evangelio de San Mateo que se aparecieron unos magos venidos de Oriente, ¿no? Traían unos presentes y venían a rendirle un homenaje al niño Dios. Seguían una estrella. Es decir, en la tradición bíblica, esta gente que miraba el cielo, que veía las estrellas, buscaba de alguna manera un signo de Dios, un signo en el cielo, ¿no es cierto? Y ellos venían siguiendo una estrella y se encuentran entonces con el niño recién nacido en el pesebre. Estos magos representan la manifestación de Jesús a todos los hombres, a todos los pueblos. En estas tres personas, que la tradición los ha puesto también con nombres y con uno con distinto color, representan todos los pueblos de la tierra que vienen a rendirle homenaje a Jesucristo. Estos magos les trajeron regalos, unos presentes, y le rindieron un homenaje. Después, la tradición empieza a decir, por ejemplo, que le regalaron oro, como a un rey. Le regalaron también incienso, como reconociendo en Jesús un dios. Y le regalaron mirra, que es lo que se usaba para la sepultura, en cuanto Jesús hombre. La Biblia habla de los dromedarios de Madiam, y entonces ahí también viene toda esta tradición de los camellos, y que vinieron en camellos. Por eso, los niños, cuando los esperan a estos reyes, ponen el pastito, el agüita, como un signo de que vienen a su casa a visitarlos. El signo más grande de esto es la universalidad. Cristo viene para ser luz de todos los hombres, viene a salvar a todos los pueblos, no solo al pueblo de Israel, sino a todos los pueblos. Y eso es lo que representan estos tres reyes magos. Las tradiciones deben mantenerse, porque las tradiciones van haciendo también a nuestra identidad. Y no tenemos que dejar que el mundo consumista que vivimos nos robe esas tradiciones, que son más profundas, ¿no? Y creo que a los chicos les hace mucho bien también todo el mundo de la fantasía, ayuda a desarrollar también su inteligencia, ayuda a esta expectativa, a esta esperanza.